Bueno, muy bien, 13 grados 3 la temperatura, el cielo completamente cubierto sobre la ciudad de Mar del Plata, muy gris la mañana aún. Tendremos una temperatura máxima 9 grados por debajo de la máxima de ayer, que fue un día excepcional, un día extraordinario. Afortunadamente, muchos de los que venían transitando en sentido sur-norte por la costa a la tardecita se encontraron con una multitud que difícilmente tenga alguna mínima idea exactamente de qué se trató el 24 de marzo de 76 en un constructo discursivo que algunos creen que es ideológico, pero que en realidad sostiene un sistema de negocios basado en la obtención de recursos públicos a como dé lugar, en el medio de una nueva controversia que en su inmensa mayoría columnistas y tapa de medios tradicionales encaran con bastante cobardía. Poner como título un discurso, una exposición del gobierno nacional que profundiza la grieta es un acto de cobardía, como han hecho Clarín, Nación, etcétera, cuando en definitiva lo que está pendiente es verdaderamente, por responsabilidad histórica, ante nuestros hijos y ante nuestros nietos, hablar de lo que efectivamente ocurrió. Hasta la propia Graciela Fernández Mejide, quizás en este caso para no quedar tan fuera de registro, dijo, bueno, en realidad es un conjunto de cosas, es un conjunto de cosas que es necesario explicar, desafortunadamente. ¿Por qué? Bueno, porque piden memoria, verdad y justicia. Bien, la memoria ha sido tergiversada. Decir que hubo 30.000 desaparecidos es una cifra propagandística. Luis Labraña, que ahora ha sido puesto en foco otra vez en una cantidad enorme de medios, afirmaba eso, daba ese testimonio en 2014 para este medio de comunicación. Voy a repetir la cifra, la fecha, perdón, 2014. Hace 10 años, Luis Labraña decía en la 99.9 que él, exiliado en Holanda, en una reunión política de exiliados con dirigentes de la izquierda holandesa, con la presencia de Ebe de Bonafini y otras integrantes de la organización, debatían al respecto de cómo comunicar la situación de lo que estaba ocurriendo con la política de noche y niebla que llevaba adelante el proceso militar. En ese momento, uno de los diputados de la izquierda de Holanda le pregunta a los que estaban allá, los argentinos, bueno, ¿de qué cantidad de gente hablamos? Y ellos decían, bueno, estamos hablando de 3.000 y 4.500. Y le contestan, eso no sirve. Bueno, ¿qué es lo que sirve? Una cifra que impacte en la sociedad. Y ahí empieza una evaluación hasta que Labraña, dice él, expone él, afirma él, lo ha vuelto a hacer ahora en este video que publicó la Casa Rosada, dijo, y bueno, 30.000. Y como si fuera un remate de piezas al alza, se decidió que la cifra era de 30.000. Está muy claro, y lo dijo Brandoni anoche en una entrevista en La Nación Más, que la cifra es la que está revelada en la CONADEP. Allí está asentado. Los casos, la historia, el horror, ahí está todo. Pero a esta masa de gente que ayer se movilizó en Capital Federal, se movilizó aquí en Mar del Plata, las paginitas locales y el Ladre News coinciden en un título, Multitudinaria e Histórica Movilización. De histórico no tiene un coño, porque dentro de las próximas 24 horas nadie se va a acordar que esto pasó. Y Multitudinaria, sí, efectivamente fue. De organizaciones políticas, como el Partido Obrero, el MAS, ATE, es decir, todo el conjunto de vividores del Estado que están siendo arrinconados y cuyo estatus político y económico está siendo afectado por las decisiones del gobierno de Javier Gerardo Milay. Pero además de eso, Mar del Plata ha vivido, tiene, para quienes gustan de la política, para quienes quieren entender el decurso de la acción política en la ciudad, dos acciones realmente contundentes, penosas y patéticas. La primera de ellas, la que impulsa el actual presidente del consorcio portuario, Marcos Gutiérrez, ex concejal de, en ese momento del Frente de Todos, hombre que responde a Fernanda Montoto Raberta, cuya madre murió en combate en Perú, se había, había escapado a Perú y muere en combate allí con las fuerzas de seguridad peruanas, en donde, bueno, hacen una placa en nombre de los compañeros que estuvieron detenidos, gente que fue detenida en 1975, todavía gobierno de María Isabel Martínez de Perón y liberados en el 78, 79, también hay una persona de ese grupo que decidieron honrar, rescatar de todo esto, porque esto funciona así, che, y nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a, a ver, traeme, traeme datos y arman, pero lo más bochornoso de todo lo que pasó en Mar del Plata es la acción del rector de la Universidad de Mar del Plata, Lazaretti, que tiene que encontrar un causus belli para enfrentar a este gobierno que lo obliga, como a todos los rectores de todas las universidades, a mirarse en la necesidad de ordenar las cuentas públicas de las universidades, completamente desbordadas de acuerdos, negocios, actividades improductivas, que se consumen el presupuesto anual, presupuesto de 46 millones de dólares para la Universidad Nacional de Mar del Plata, tomando solo el presupuesto prorrogado del año pasado, 46 millones de dólares, y entonces deciden hacer un acto honorífico y devolverle a una docente, una mujer que muere en circunstancias nunca jamás esclarecidas, también durante el gobierno constitucional, en algo que en principio se le había atribuido a la triple A, conocida esta dama como Cocamalli, el título de profesora, es decir, algo que no va a cambiar nada, que no va a modificar nada, pero que hace a la construcción del relato del martirologio tomando a las personas y una vez más cumpliendo con un con algo que estuvo mucho tiempo escrito en un paredón en la ciudad de Neuquén, decía la sangre de la izquierda no seca nunca, siempre está derramando, es penoso, verdaderamente es penoso y la otra cosa que es penoso es que sea feriado, está bien, era sábado, bueno, no se notó, qué sé yo, pero es que eso es una cosa que hizo Cristina en 2006, no tiene ningún sentido, conmemorar el día de la interrupción democrática, conmemorar el día en que la constitución del poder en la Argentina quedó en manos de una junta de individuos que ostentaban los más altos rangos de las fuerzas armadas de la época, que tenían obviamente sus propias historias, sus propias divisiones, sus propias visiones, y que sobre el final luego de la derrota en la batalla de Malvinas se entregaron entre ellos develando unos y otros sus miserias, sus oscuridades de los sótanos del horror. Lo que nunca dicen, lo que no quieren aceptar es que en rigor la cuestión al respecto de la construcción del tema de los derechos humanos en la Argentina se dio desde los estratos más altos de la burguesía nacional, no del pueblo. Nada hubiera sido igual si el grupo de tareas de la ESMA no hubiera secuestrado a la integrante del cuerpo diplomático argentino Elena Holmberg que llevó después a otras muertes y que disparó la conciencia hasta ese momento aletargada o ignorante de los hechos de Magdalena Ruiz Guineasú. Magdalena Ruiz Guineasú cuyo padre fue canciller de la nación argentina un hombre que en algún momento fue acusado de simpatizante nazi era una mujer digamos de barrio norte de alta sociedad que dio una familia pleno de grandes recursos y una vida muy austera educada en un colegio suizo era por supuesto una confesa fervorosa activista presente en los términos por ahí más de la época del gobierno militar a ella se debe una entrevista muy extensa a Martínez de Hoz en su momento acompañando a Martínez de Hoz en un viaje a Europa publicada en la revista Gente también entrevistas a jerarcas de la época porque hay que decirlo en Argentina la presencia de los militares en el gobierno se vivía como algo que solía llamarse por los cuadros políticos la alternancia cívico-militar estaba aceptado en la Argentina que había dos caminos para ser presidente de la nación la carrera política o la búsqueda de la carrera militar en el ejército para llegar al generalato y eso se vivía como algo establecido fue esa una de las razones que en mi caso particular me llevaron a apoyar fervorosamente la acción del presidente Alfonsín en llevar a las juntas a juicio había que romper el círculo maléfico de la concepción de la alternancia cívico-militar que le ha hecho un daño inmenso a la República Argentina pero no puede no puede servir eso como excusa para la construcción de un relato delirante que pretende ignorar que las estructuras armadas que mediante el empleo del terror buscaban la toma del poder hubieran llevado a la Argentina a un modelo como el cubano Corea del Norte o a una locura al estilo de Pol Pot en Cambodia siempre he creído que esta última opción hubiera sido la más probable si la conjunción de Herb y Montoneros dada la ferocidad criminalidad y brutalidad con la que actuaban tomaban el poder el capítulo de Magdalena Ruiz Guineasú en relación al tema del secuestro y asesinato de Llanjolberg merece un capítulo aparte alguna vez lo he relatado aquí y abre definitivamente por acción de Magdalena Ruiz Guineasú al mundo de la comunicación la cuestión de los detenidos desaparecidos que hasta ese momento era un tabú absoluto del cual no se hablaba del cual estaba prohibido hablar Magdalena Ruiz Rompe hay una reunión de Albano Arguindegui que era el ministro del interior un hombre de una historia curiosa es un hombre que tuvo un rango de un nivel es decir estaba la junta estaba el presidente de facto la junta militar y estaba el ministro del interior el ministro del interior de Albano Arguindegui nunca jamás siquiera fue citado nunca jamás siquiera fue citado a ser testigo o a un comparendo o a lo que fuere en esa reunión estaba Mónica Cáenz Danvers estaba Magdalena estaban otras mujeres ya con algún grado de notoriedad en los medios Magdalena tenía un grabador chiquito que era seguramente una rareza en la Argentina llega con ese grabador lo enciende lo deja al lado de la cartera no sé cómo habrá sido eso exactamente y graba toda la charla con Arguindegui donde las mujeres le preguntan y Magdalena le pregunta a Arguindegui exactamente por el tema de Elena Holberg y Arguindegui que contesta ese es un tema de macera yo no tengo nada que decirles eso se puso al aire en Radio Continental Magdalena tenía el horario de 6 de la mañana a 10 de la mañana y eso se puso al aire y ahí se rompe realmente la homertad mediática argentina con respecto a este tema y nace todo y de ahí después nace la Conadeo ninguno de estos que vociferan ni desde el Pol ni desde el Más ni hablar el Partido Comunista que era un partido que fue nunca fue proscripto y que era socio necesario e imprescindible del gobierno militar y ahí comienza todo una burguesa de la alta sociedad porteña fue la que rompió la homertad no fue Ebe de Bonafini mucho menos Estela de Carrot ya continuamos ¡Gracias! ¡Gracias!